Saludamos a la alcaldesa Violeta Resta Guerrero, 50 años de vida institucional. Saludamos a la alcaldesa. Saludamos a la alcaldesa Violeta Resta Guerrero, 50 años de vida institucional. Saludamos a la alcaldesa Violeta Resta Guerrero, 50 años de vida institucional. roguemos al Señor Señor, que queremos tratar a los estudiantes que les den su viviría tan bonito y que los estudiantes sean de lo que vimos dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero yo amo siempre lo que quiero y mi palabra es una ley no tengo trama mi reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey ¡Vámonos con fuertes palmas! ¡Presentamos al Señor Nicolás Girón Inga ¡Abrainputo! ¡Abrainputo! ¡Muy bien, felicitaciones! ¡Abrainputov! ¡Gracias! ¡Amayo Faramillo ¡Felicidades! de cuatro años. ¡Vamos! Niña Chay, ¿por qué me mentías si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía? Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, niña Chay, cuánto te amo, niña Chay, tú sabes que soy tu amor, niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, niña Chay, tú sabes que soy tu amor, niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, niña Chay, tú sabes qué que soy tu amor, niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, niña Chay. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Nosotros en esta cincuenta bolas de oro Querido director, personal de gente, padres de familia, alumnos y alumnas Queremos sumarnos a esta gran celebración Para hacer público nuestro reconocimiento Nuestra felicitación a cada uno de ustedes Y que después de haber escuchado esta paroditurgia Que también hicieran enriqueciendo esos conocimientos Y que Dios siempre los ilumine Para que realmente ustedes puedan seguir siendo nuestros maestros Después de lo que realmente venimos con los valores formados A nuestros niños y nuestras niñas Concluigan ustedes con los excelentes conocimientos Que les dan cada día a nuestros queridos hijos Para hacer la entrega de esta resolución Para que realmente ustedes siempre Perturen estos cincuenta años Bodas de oro en calidad del director Nicolás Jiraminga Con mucho cariño Abo entregar a ustedes el gallardete En la cual se ha hecho merecedor Ustedes, sus profesoras, sus alumnos y alumnas La banda que realmente acompañaron Y que realmente fue una escolta Que dejó mucho que decir Dejó muy en alto al indio a Castilla Y por ello hacemos entrega en el gallardete Realmente donde ustedes demostraron la eficiencia En el 94 aniversario de la reivindicación política De distinta a Castilla En el año 2014 Con mucho cariño A mi verde 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 50 años. Es un gran orgullo para mí hacer el fin de esta oportunidad, ya que esta escuela me trabajé con tanto cariño desde el 83 y sigo acá, y sigo acá, y sigo, mamá, está cerrando ahí, Lidia, así es, hijitos, donde me quieren, ahí fui yo. Así es que por los 50 y los que sigan más, salud. 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 Salud.